windows 11 24 h 2 ya recibí esta actualización y con ella trajo parpadea la pantalla les traigo esta posible solución si ustedes tienen este problema que la pantalla le parpadea vamos a verificar lo siguiente rápidamente por acá vamos a entrar en administrador de tareas si ustedes tienen ese problema aquí se va a intensificar va a parpadear la pantalla ustedes lo dejan un ratito allí ven los procesos y ahí parpadea muchísimo la pantalla y ahora vamos a darle una posible solución pero primero vamos a verificar cómo se muestra en pantalla van a seguir esta ruta y van a entrar al administrador de dispositivo y por acá van a observar todos los dispositivos que estén perfectamente configurado y actualizado y por acá podemos observar uno de los más importantes que es la pantalla los drivers de vídeo pero vamos a verificar si son los últimos por acá con ayuda de este programa de la rtx vamos a darle en controlador y como pueden observar tengo los últimos driver de esta tarjeta yo tengo una rtx 4080 pero persiste el error ahora vamos al plan b este plan que les voy a mostrar para solucionar este problema como se muestra en pantalla vamos a entrar acá en seguridad y aislamiento del núcleo en detalles vamos a deshabilitar esta opción integridad de la memoria vamos a deshabilitarla esto provoca en windows 11 que tiemble la pantalla seguro en futuras actualizaciones lo van a corregir pero les recomiendo que coloquen un antivirus de terceros para que nuestro equipo esté protegido nos vemos hasta un nuevo vídeo